¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamás Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes primero de enero del año 2024 al domingo 7 de enero del mismo año. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues les comento, me fue muy bien en mi viaje y la verdad me hizo mucho bien por fin tener algo de vacaciones después de tanto tiempo y de tantas tensiones. Bueno, empezamos la lectura, ¿saben? Empiezo la lectura con las cartas de Tony and Virtue. Para quienes sean nuevos o todavía no sepan, también hice un oráculo anual para el año 2024, pinta para hacer un muy buen año y de lo que entiendo, a pesar de la situación general, mundial, de guerra en Ucrania, en Medio Oriente, en Israel, todas las problemáticas que hay en diferentes países, toda esta tormenta es previa, como lo entiendo, a que realmente llegue a haber una unidad mundial, un despertar general de la humanidad y creo que esto va a ser, este, este es el preludio, digamos, 2024 y 2025 creo que donde se concreta realmente. Entonces, velo un poquito como, pues, un vaso de agua con tierra, pues que se llegó a menear y pues estamos ahorita todavía dentro de esta revoltura, pero llegará un momento en que se llega a sentar toda la mugre y llegue a la claridad y transparencia nuevamente. Pues espero que cada uno y cada una de ustedes se encuentre muy bien. Hay algunas personas que siguen mi cuenta en Instagram y otras también la de Facebook y posteé algunas fotografías de mi viaje, estuve en Las Vegas y me gasté un dineral estúpidamente en el juego, pero bueno, el dinero es una energía que va y viene, no me aferro tanto a la idea y tampoco me siento muy culpable, pero, este, sí, de repente te da como que pánico cuando ves, este, la cantidad de dinero que dejaste. Por otro lado, digo, sí, soy ludópata, pero por el otro lado vi que había gente que se gastaba, híjoles, unas cantidades extraorbitantes de dinero. Y bueno, pues cuánto dinero tienes que tener para que lo que yo me, donde yo me gasto 100 dólares, ellos se gastan un millón de dólares, ¿no? Pues ya tienes que ser billonario, ¿no? Para poder hacer eso. En fin, así es el mundo y todos somos muy diversos. Como comentario, note que la hospitalidad del americano, del gringo, pues ya casi es inexistente, ya como, pues es un turismo masivo el que hay en Las Vegas, lo puedo entender en parte también de que pues no pueden ser tan amigables y tan personalizados con cada uno de sus huéspedes, pero sí había muchas personas que no están en el lugar adecuado dando un servicio al público cuando es evidente que no les gusta su trabajo. Y ahí sí noto que el latino, los latinos somos pues mucho más hospitalarios, mucho más amigables, este, y que es muy aplaudible eso. Y que esto lo perdieron, desgraciadamente, los americanos. De por sí no soy gran fanático de... De Estados Unidos, pues, ¿no? Digo, de vacaciones sí, pero para ir a vivir, ¿no? Pero bueno, este, como comentario aparte, que en realidad no viene mucho al caso. Bueno, empecemos la lectura, vamos a ver, es la primera semana del año 2024. Vamos a ver qué nos quieren dejar saber los ángeles y la Virgen María para esta semana. La Virgen María nos dice Watched Over. Me encanta que empecemos así. Y esto significa que la Corte Celestial nos procura. Cada vez que hay un cambio, el ser humano tiende a tener miedo a lo desconocido. No sabemos qué va a traer el año 2024, ¿no? Este, entonces, bueno, es natural tener este miedo a lo desconocido. Es una forma de protección para sobrevivir, ¿no? Pero a través de nuestra fe deberíamos de ya quitarnos ese miedo, relajarnos y vivir y gozar de la vida, ¿ok? A pesar de todo el ruido externo que hay. Ese es en realidad el mensaje genérico del año 2024. Que muy independientemente del ruido externo, nuestra propia vida, nuestras propias experiencias pueden ser dulces, amorosas, exitosas, buenas, ¿no? Esto no quita que dejemos de ser empáticos. Pero doy un ejemplo. Yo nunca hubiera pensado que unos influencers de 20 a 25 años o hasta 30 años, con dos o tres años de ser influencers en Instagram, hicieron una fortuna tan fuerte y tan grande que pueden jubilarse, ¿no? Y vivir de sus intereses. Es algo extraordinario. Y entrando un poquito a las vidas de estas personas, donde tal vez una generación anterior hubiera dicho, ay, ¿cómo crees que vas a poder hacer dinero a través de eso, no? Es algo inexistente. Pero esas almas dijeron, no, yo puedo y se puede y voy a tener éxito. Y lo lograron. Y ahí está un ejemplo de que la creencia vieja, o sea, toda la generación de mis padres, pero que también me la transmutaron, de que tienes que trabajar duro, te tiene que costar esfuerzo y trabajo el adquirir dinero, ¿no? El adquirir bienes. Nada más es a través del esfuerzo y el sudor. Y pues ahí está comprobado que no es el caso. Entonces, a lo que quiero llegar es ese como ejemplo de que, bueno, a pesar de todo el ruido externo, a pesar de toda la violencia, de todas las injusticias que hay en el mundo, de todos los migrantes, millones de migrantes en el mundo, eso no significa de que esta energía tenga que ser parte tuya, ¿no? Entonces, bueno, es un mensaje importante para el 2024. Mantener nuestra fe en alto, nuestra energía en alto y un aprendizaje que también he tenido a través del tiempo es que todo es cíclico. Si hay tiempos malos, llegarán tiempos mejores. Nada es para siempre. Por otro lado, si hay amistades que pensaste que iban a durar para toda la vida o relaciones familiares o lo que fuera, también solo nos estamos acompañando. Pero el universo es lo suficientemente sabio para juntarnos con la gente adecuada en nuestra etapa, en la etapa que nos encontramos en la vida. Entonces, si lo ves de esa manera, no lo ves como una pérdida, simplemente como que se cerró ese ciclo, esa amistad o esa relación ya no te iba a aportar mucho y llega una energía nueva que te va a aportar más para la experiencia actual. ¿Ok? Entonces, bueno, bajo todo esto dicho que nos procura la corte celestial, para terminar de leer la carta, dice I allow myself to feel safe and enjoy my life. Me permito sentirme segura, seguro y disfrutar de mi vida, knowing that heaven is watching over my loved ones and me, a sabiendas que la corte celestial me procura tanto a mí como a mis seres amados. ¿Ok? O sea, deja de preocuparte. Como lo dice la palabra, de ocuparte antes de tiempo. ¿Ok? Entonces, relajémonos, gocemos de la vida y mantengamos nuestra mente positiva, igual que nuestras emociones positivas, toda nuestra energía positiva. Como saben, tenemos la facilidad por haber sido creados a imagen y semejanza de la propia divinidad. También somos divinos, es una divinidad algo diferente. Pero somos semejantes. Entonces, tenemos el poder de la creación y asimismo de la manifestación. ¿Ok? Y para eso, pues, necesitamos tener esta mente positiva para crear algo positivo con emociones positivas. Y bueno, si te interesa saber más, ahí va la propaganda. Escribí un libro hace, creo, ya siete años que se llama Canalizando a los Ángeles y lo puedes conseguir en Amazon. Las ligas están bajo la descripción de este video. Muy bien, empecemos para la semana. Pero el día lunes y martes los ángeles nos quieren dejar saber lo siguiente. Confianza. Pues va muy apegado con lo que iba a tener esta confianza en la corte celestial que nos procura con la fe. Arcángel Ariel. Ayúdame a confiar en mí misma, en mí mismo y en los demás. Confía en el proceso de la vida. Esto es muy importante, el confiar en el proceso de la vida. Muchas veces nuestro ego nos dice tienes que intervenir, tienes que cambiar o, qué sé yo, apoyar a esta alma o lo que fuera. He aprendido a través del tiempo que es más sabio observar y saber si esa alma no se buscó la experiencia que está buscando. Estoy segura, estoy seguro. Para los que vivimos en un país sumamente violento. Yo soy una manifestación de Dios. Yo soy un hijo, una hija de Dios. Yo soy parte del universo. Y por lo mismo, también soy divino. Amén. Así es. ¿Ok? Prosigamos para el día miércoles y jueves. La carta dice Gracia divina. Y dice Arcángel Chamuel. Tu plegaria es escuchada. Esta situación por la gracia divina es favorable para todos los involucrados. Aunque no lo parezca. Amén. Y esta carta tiene mucho que ver con el Confío en el proceso de la vida. Ya vino a saludar uno de mis hijos. Ahí ven las patitas. Y bueno, para el viernes, sábado y domingo la carta dice Naturaleza. Esta carta ha salido mucho en el año 2023. Y yo la percibo un poquito más no tanto como la naturaleza, madre naturaleza de estar en no sé, en el bosque, en la selva, en el campo o en el jardín. En el patio con plantas. Según donde estemos. Si no es nuestra propia naturaleza. Nuestra propia esencia. Y dice Arcángel Ariel Regocíjate en la naturaleza. Regocíjate en tu esencia. Retoma energía e inspiración. Somos parte del todo. Escucha tu cuerpo. No lo descuides aunque seas luz. y por último esta carta es para todos nosotros pero muy en especial para quienes cumplen años o celebran algo. La carta dice Amistad. Y esta carta le doy la importancia a la amistad de que pues la amistad no son sólo nuestros amigos. Podemos tener relaciones amistosas con todos los seres que nos rodean. Sean nuestros parientes, familiares, amigos o gente desconocida de hecho. Y tal vez por eso toqué el tema de que el gringo no es hospitalario y no es amigable hacia un turista donde pues lo debería de ser porque estás pagando por por un servicio y pues esperas que sea este por lo menos amable pues la persona que tomó tu dinero este para darte un servicio. En fin creo que queda muy clara la lectura creo que nos reasegura que va a ser un buen año un buen comienzo de año a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren les mando un súper gran abrazo de luz lleno de amor de bendiciones de bienestar de abundancia de salud de armonía de paz recuerda tenemos la oportunidad de rehacer nuestra vida cada día cada día es una oportunidad nueva la cuestión es nada más que te lo propongas y también procura mantener tus pensamientos positivos estos se pueden cambiar son patrones de educación culturales a veces mal aprendidos hay diferentes caminos para cambiarlos pero un pensamiento se puede cambiar fácilmente y si cambias un pensamiento puedes cambiar tu vida esto le hago un poquito de hincapié porque hay mucha gente que dice es que siempre ha sido así y siempre va a seguir siendo así y no salen de la negatividad y una de las cosas importantes es saber que nos escogemos nuestras experiencias y a veces las repetimos pero es un poquito como un chequeo de parte del universo para ponernos a prueba y ver que tan bien estamos respondiendo a comparación de las ocasiones anteriores y que tan tanto nos afecta o nos deja de afectar ya esa vivencia esa experiencia entonces haz algo por ti es el otro mensaje el amor propio todos tenemos esa misión en esta vida el reconocer el amor propio el reconocer nuestra propia dignidad y por otro lado el gozar de la vida se trata de gozar de la vida haz lo mejor que puedas dentro de la situación en la que te encuentres el saber adaptarse a las circunstancias es de suma importancia por un lado y cuando ya nos es soportable la situación como lo ves en situaciones de guerra o de hambruna pues la gente migra y ahí la adaptación es un cambio a otro lugar a otro país a otras circunstancias externas pero lo interno queda siempre igual y eso nadie te lo puede quitar todos los aprendizajes toda esa riqueza toda esa sabiduría que ha adquirido tu alma que alma significa movimiento viene del latín anime adquirido a través de este transcurso de tu despertar de la conciencia ok entonces distribuye esa luz distribuye esa felicidad distribuye esa paz tarde o temprano siempre gana la luz ante la oscuridad y bueno con esto te deseo todo lo mejor para el año 2024 recuerda el oráculo anual lo anuncio aquí en el video lo puedes consultar cuando gustes normalmente lo pongo con cada video semanal por el primer por los primeros seis meses después ya no lo pongo muy bien hasta la próxima ocasión con mucho amor namasté yo me 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 ¡Gracias! ¡Gracias!